El día de hoy les vamos a mostrar cómo funciona el micrófono karaoke. Bueno, este micrófono es karaoke, bluetooth. Y para encenderlo primero tenemos que retirar el seguro que está en la parte de abajo, si no, no nos va a encender. Una vez retirado, podemos comenzar presionando por 3 segundos. El dispositivo Bluetooth está preparado para encender. El siguiente paso para que nuestro micrófono funcione correctamente es que esta parte donde dice micball tiene que estar arriba. Si está abajo y digo hola, no suena, pero si lo subo, hola. También si queremos escuchar nuestra voz con eco, esta parte donde dice remix tiene que estar arriba. Hola. Y si solo queremos que se escuche la voz sola, la bajamos. Hola. Buenas. También con este botón donde dice rec es para cambiar los tipos de voz. Si lo presionamos, no funciona. Hola. Tenemos que mantener presionado 2 segundos. Hola. 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 con ayuda de nuestro celular. Y estamos listos para cantar Y estamos listos para cantar Yo te daré todo lo que ves seré tu salto de la cornisa seré el puerto de tu adiós Bueno, como pueden ver este es una herramienta muy bonita para pasar momentos en familia en navidad, karaoke. Y lo único que tienen que hacer es buscar una pista que sea solo la canción sin la música para que ustedes puedan cantar y que el micrófono sea pues de ayuda, ¿verdad? Con la pista de la canción Uy! Jajaja 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 Gracias.